Nuestro editorialista de cada semana, de cada domingo, Fer Carrillo, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Joaquín? Buenos días. Muy bien, gracias. Y pues darle la bienvenida a ustedes al 2014 y pues también al gobierno municipal, donde ha abierto muchas expectativas. Estuve escuchándolos ayer aquí en el espacio de la DI, las llamadas, las felicitaciones, bueno, que son comunes cuando empieza un gobierno. Sin embargo, aquí siento que la sociedad pues está depositando muchas esperanzas en este nuevo gobierno. Pues dado como se dejó el anterior gobierno, que además con la mala fortuna de una lluvia perspicaz y continua, que minó toda la ciudad y que dejó ver, pues bueno, pues el mal material de los que están hechos en las calles. Y bueno, eso fue ya como para cerrar ese gobierno, con muchas obras a la carrera, siembra de árboles millonarios, de 45 mil pesos cada uno. Pero eso dicen. Eso dicen, ¿va? Este, en fin, y cosas, bueno, la venta del estacionamiento, que a mi particular punto de vista fue un error. Y varias cosas, ¿no? Que un gobierno que empezó con mucha expectativa, el de Lorena, muy alta, y que bueno, se desgastó pues rápidamente. Sin embargo, bueno, la gente está depositando en este nuevo gobierno que le deseamos lo mejor para beneficio de todos. Si les va bien a ellos, nos va bien a todos. Sin embargo, no será una labor fácil para este gobierno municipal por dos motivos. El primero, bueno, pues hay un gabinete, vamos a hablar en plata, de bajo perfil, sin embargo, con algunas excepciones, ¿no? El mismo Martín del Campo, el presidente municipal, es un ciudadano que tiene buena imagen ante la gente, es una buena persona, se ve sensible y cercano a todos los ciudadanos. Y bueno, eso va a ayudar, va a ser un contraste muy diferente con la anterior administración. Y también, bueno, pues vemos que en las áreas más delicadas, pues hay gente que ya tiene experiencia, que es honrada y tiene capacidad profesional, como por ejemplo Manuel Cortina, que es su secretario, que ya tuvo ese puesto antes, se la lleva bien con distintas facciones partidistas. En fin, yo creo que puede ser un buen papel ahí y además es un buen perfil en obras públicas. Bueno, Carlos Llamas, con toda la experiencia como diputado, como secretario de las públicas municipales, estatales, vamos, y muy honrado. Y que, bueno, viene ahorita precisamente en este momento a tapar los hoyos que dejó abierta la anterior administración. Y pues, en la dirección de tránsito, ¿no? El teniente Benavides, que también generó una polémica, este trienio tremenda con las fotomultas y otro tipo de medidas. Entonces, en esas áreas sensibles, creo que estos perfiles sí son destacados, muy destacados. Sin embargo, pues hay otros perfiles que luego se cuestiona uno porque vio en la prensa, en sexenios o trienios anteriores, pues actos tal vez de muy poca claridad, muy opacos, incluso de corrupción de algunos miembros, que eran miembros del cabildo en su entonces, o pertencieron a alguna administración municipal o estatal, o pasaron por una diputación, y que pues no salieron bien en sus cuentas, y que sin embargo hoy vuelven a ocupar buenos espacios en la administración municipal. Digo, afortunadamente son los menos. Los que sí son los más son los que son muy nuevos, que son desconocidos para muchos, y los grises. Y bueno, esperando, dándoles el beneficio de la duda, que ojalá descoyen y que saquen adelante sus áreas, que bueno, que esto que sean desconocidos o que sean muy grises, bueno, se les quite, y que no pues repitan lo que ya han hecho en otras administraciones, o sea, nada, más que firmar o cumplir con un mínimo de trabajo, cuando lo que se requiere por parte de la ciudadanía, pues es una exigencia de mucha más cercanía, mucho más profesionalismo, y pues una respuesta rápida a sus necesidades. Que el municipio, bueno, esa es una de sus grandes debilidades, con las que va a tener que, pues, paliar esta gran expectativa, pero Bolotres, pues bueno, pues que se tiene que enfrentar con un gobierno que no es de su mismo partido, y donde va a haber, pues, mucha tensión por los recursos. Si ya está habiendo tensión por los recursos con sectores tan importantes como el magisterio, pues yo creo que no van a ser precisamente los consentidos, los partidos de oposición. En este caso, Aguascalientes, Jesús María o Calvillo. La mayoría. Y la mayoría, porque ahí está PT y todo, creo que también les va a tocar igual, sin embargo, están más alineados, sin embargo, bueno, no hay recursos, y cuando no hay recursos no creo que se van a consentir a algunos y a otros no. Entonces yo creo que va a ser complicado, también es un nuevo congreso, y en el congreso, bueno, pues empezó con unas expectativas muy altas, porque contaba con unos perfiles muy diferentes a lo que habíamos visto antes, muchas mujeres, muchos jóvenes, algunos políticos profesionales, como en el caso de Jorge Barona, que dijimos, bueno, pues entonces creo que va a haber un buen ambiente de entendimiento político, de concertar, de avanzar en las diferencias para unirse en las necesidades de todos. Sin embargo, pues ya vimos que el PRI avasalló, en fin, y empezaron ya problemas, incluso hasta de tipo judicial, donde pues se les ha dado algún amparo, ¿no?, a los diputados, porque pues en el mismo reparto de las comisiones hubo pues ese mayoriteo. En fin, no va a ser pues fácil, porque con un congreso que pues va a seguir como pues lamentablemente, como el anterior, pensé que pudiera romperse esa inercia, pues seguir siendo una oficialía de partes, que se haga todo lo que se quiere desde el centro. En fin, yo creo que va a ser complicado para estos municipios que empiezan con todas las ganas y con todo el apoyo de la sociedad, pero con pocos recursos, no solo porque no se los quieran dar, que eso es lo que se ve más lógico, ¿no?, por las diferencias partidistas, sino que también no los hay. Cada vez los va a haber menos, con nuevos impuestos, en fin. Vamos, va a ser una cuestión complicada. Vamos, tenemos que yo creo que empezar a participar más los ciudadanos, porque ya vemos que van gobiernos, vienen gobiernos nuevos, cambian. Ha habido mucha alternancia en Aguascalientes, pero la única que ha quedado ausente es la ciudadanía. O sea, los gobiernos nos van a resolver todas las problemáticas que tenemos, tenemos que ser mucho más participativos con ellos. Creo que es buena oportunidad que este gobierno municipal, pues que va a ser mucho más sensible, abierto, y ojalá permita la participación ciudadana, de manera que pues tengamos un mejor Aguascalientes, porque los desafíos del 2014 no solo son federales, sino también son a nivel estatal y municipal, y pues tenemos que poner también nuestro granito de arena. Te preguntaban, Fer, sobre tu opinión por el IEPS al pan dulce y tantas cosas. Híjole, bueno, pues más que una opinión, pues es una preocupación y también una molestia, ¿no? O sea, sí viene en cascada un efecto inflacionario que van a ver. O sea, puede que lleguemos, escalemos arriba del 5% y se puede ir hasta el 7% de la inflación este año. La verdad que el impacto que tiene la reforma fiscal en nuestros bolsillos va a ser demoledor. O sea, estamos hablando de entre el 10 y 20% de nuestros ingresos se van a ver afectados. Si por sí no teníamos buenos ingresos, en términos generales, pues ahora vamos a tener menos. Así que cuide mucho su dinero. ¿Dónde te encontramos? Estamos en YouTube, Fernando Carrillo L. En Twitter, F Carrillo López. También estamos en fernando.asesori.com. Ahí está el contacto de Fer Carrillo. Gracias. No, gracias a ti.